¡Aquí Baldo! ¡Aquí Baldo! ¿Cómo te sientes de estar aquí con los niños de Amanca? Bueno, la verdad es una ayuda mutua. Creo que le damos un poco de felicidad para ellos y bueno, nos recargamos nosotros un poquito de vida, de poder ver que hay gente que necesita un poco de ti o una sonrisa de ti. Y bueno, uno se va también pensativo en lo que es la vida real, no solamente en el fútbol, sino en lo que es en otras vidas y las familias como están sufriendo. Te vimos hace rato con Aire en el suelo pintando un mural. Platícame. Bueno, ahí nos tocó improvisar un poco porque el dibujo no estaba. Y bueno, aquí tenemos la pintora número uno que lo pintó y lo pintó muy bien. Lastimosamente no lo hemos terminado, pero ya me sentenciaron a terminarlo. No se va aquí Baldo sin acabar el mural, ¿verdad, Naida? No. ¿Y de aquí te quedas? Pues sí, porque ya tengo que terminar. Muchas gracias. Estamos con Lupita Murillo. Lupita, ¿qué significa para ustedes que vengan todos los jugadores de la América a convivir con ustedes? Para nosotros es algo muy padre que dediquen un poco de su tiempo porque nosotros estamos pasando por una situación muy difícil y el hecho de que vengan ustedes para nosotros nos hace sentir, pues, nos quitan algo de lo que ya traemos. Nos ayudan a tranquilizarnos un poco. Es algo muy bonito para nosotros que nos visitan. ¿Qué hicieron con los jugadores, ustedes y su hija? Pintamos, jugamos lotería, hicimos unas gorritas y pues convivimos con ellos. Fue algo muy bonito. Muchas gracias, Lupita. Raúl, ¿cómo te sientes de estar aquí con los niños, jugar con ellos, convivir, darles una alegría? No, pues, muy contento de poder, como tú dices, darles esta alegría a los niños que siempre nos han apoyado. Y pues, lo más importante es que estamos aquí y les damos esa alegría que ellos quieren, ¿no? Cuéntame, ¿qué hiciste con los niños? Pues, estuvimos jugando, nos echamos una cascarita, pintamos aquí los murales, luego ya ahorita la foto del recuerdo. Y tengo entendido que les dieron regalos. Entonces, sí hubo balones y juegos de mesa y así para, les repartimos a todos. Muchas gracias, Raúl. Gracias, gracias a todos ustedes por invitarnos, de verdad es, este, parte de nuestro labor que queremos hacer es la responsabilidad social. Confiamos en Dios, que todos estos niños van a salir adelante y nosotros, las veces que nos inviten, aquí estaremos, como lo han visto, una gran disposición de los jugadores que, pues, reconocen en esta responsabilidad social una gran labor. Muchas gracias, gracias a todos. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.